Buenas tardes, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase magna UTEL. Mi nombre es Arturo González Torres. El tema que vamos a tocar hoy es estadística aplicada a los sistemas de gestión de la calidad. Antes de iniciar nuestra clase voy a dar una breve semblanza de un servidor. Mi estudio es ingeniero industrial. Cuento con una maestría en ingeniería industrial. Cuento con otra maestría en sistemas integrados de calidad. Está apostillada en España. Soy candidato a maestro a mi tercera maestría en competencias pedagógicas. Actualmente estudio el doctorado en ciencias administrativas. Asimismo cuento con publicaciones a nivel internacional y mundial. Soy revisor de artículos de investigación, etcétera, etcétera. El objetivo que vamos a tocar hoy es el siguiente. Adquirir las competencias para planificar, organizar e implementar la estadística en un sistema de gestión de la calidad. Como hemos visto actualmente, las empresas de hoy en día deben de contar con la calidad en todos sus procesos, ya no solo en el cliente final, sino deben de contar desde que entra su materia prima hasta que sale el producto o servicio. Por tal motivo es que la calidad ha tenido un gran auge en nuestro tiempo. Podemos ver en la siguiente plantilla que aproximadamente hace un millón de años se toca ya el tema de calidad en los productos, pero se toca nada más en forma en masa. Asimismo aproximadamente hace 10 mil años ya se tiene el costo dentro de la calidad, pero es hasta aproximadamente hace 200 años cuando ya se tiene ahora sí el concepto de productividad, el cual debe de conformar calidad y costo, esto haciendo lo mínimo. Actualmente, hoy en día podemos decir que un producto o servicio es de calidad si se cumple con el diseño, con la conformancia y con la producción del mismo. Si nosotros fallamos en alguno de estos tres mencionados, nuestro producto o servicio no va a ser competitivo. Es por ello que normas como la ISO 9000, etcétera, etcétera, tocan mucho estos tres puntos. Asimismo, dentro de un sistema de calidad, nosotros vamos a tener unos parámetros, los cuales nos van a ayudar a identificar si bajo las condiciones actuales del proceso cumplen con las necesidades de los clientes. Recuerden, lo que no se mide no se puede mejorar. Por tal motivo, yo necesito saber cómo estoy ahorita para saber cómo quiero estar en un futuro. Pero existen indicadores ya aceptados a nivel internacional. Yo les recomiendo chequen los indicadores o los KPI de un sistema de gestión de la calidad. Ok, ahora, ¿para qué me sirve un indicador de calidad? Simple, para tres cosas. El primero, para saber si los resultados se apegan a lo esperado. Esto quiere decir si lo que estoy haciendo actualmente cumple con lo que yo dije a futuro. También nos sirve para saber si los resultados no son los esperados. Esto es muy importante. Si mis resultados no están cumpliendo con lo que yo dije en mi planeación, es momento de actuar y de corregir. No hay que esperarse hasta el final. Si ya sabemos que no estoy cumpliendo mi producto o servicio final, así va a ser. Y tercero, para saber si tengo mejores resultados que los esperados. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros hacemos nuestra planeación, pero sin tomar en cuenta una herramienta muy importante, que es la estadística. Ok, dentro de la estadística aplicada a los sistemas de gestión de la calidad, existe el control de la calidad. Este consta de tres pasos. El primero, para detectar las causas principales del problema. A este se le llama análisis del proceso. Aquí es donde ya entra la estadística. ¿Qué quiere decir? Yo para poder tomar una decisión, yo necesito manejar o emplear los intervalos de confianza. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a emplear, por ejemplo, la estadística aplicada a cierto proceso, yo necesito saber cuántas veces debo de monitorear mi producto o servicio. ¿Ok? Muchas empresas o muchas personas aplicamos la estadística de forma errónea. ¿Qué quiere decir? Estamos aplicando la estadística no de forma adecuada. Segundo paso, la estandarización. La estandarización a mí me va a servir para evitar que reparezcan las causas principales. Esto es muy importante. Si yo empleo la estadística, yo voy a saber cuáles son las causas principales de mi producto o servicio. Una vez identificadas, yo necesito eliminar de forma contundente estas variables. Y una vez eliminadas las variables, a esto, lo que yo hice, el proceso o método, lo voy a estandarizar. ¿Qué quiere decir? Lo voy a poner de forma oficial en mi proceso original. Acuérdense que estandarizar quiere decir reducir al máximo la variabilidad de mi producto o servicio. A mayor variabilidad, se dice que el proceso no es confiable. A menor variabilidad, perdón, se dice que el proceso es confiable. Y mi tercer paso, aseguramiento de los resultados. Estos me van a ayudar a mí para garantizar que las causas principales estén bajo control. En pocas palabras, el control de la calidad a mí me va a ayudar a eliminar las causas principales de los problemas. Pero recuerden, todo inicia de un análisis del proceso. Expertos dicen o recomiendan ser muy buenos observadores. Si nosotros aprendemos a ser buenos observadores, vamos a detectar las causas principales de forma rápida y eficaz. Continúo. Ahora, estamos viendo aquí los componentes de un sistema de gestión de la calidad. Lo cual consta de tres pasos. La planificación, el control y la mejora. Todo sistema de gestión de la calidad conlleva objetivos y estrategias, recursos, procedimientos, funciones y responsabilidades. Todo va a impactar en los procesos. Vuelvo a lo mismo. Si yo voy a tomar una decisión de recursos, yo me debo de asegurar mi grado de confiabilidad a ellos. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo un 90% de confiabilidad, yo tengo que monitorear mínimo 68 veces mis recursos. Si yo utilizo un 95% de confiabilidad, yo tengo que monitorear mínimo 384 veces. Pero si yo utilizo la métrica llamada 6 sigma, el 99.99, 97% de confiabilidad, yo necesito de monitorear mínimo 17 millones de veces. Por tal motivo es que la estadística juega un papel muy importante en nuestros procesos y servicios. Es muy diferente que yo diga con un grado de confiabilidad del 90% que la falta de mantenimiento en mis recursos, por ejemplo, es la causa raíz del problema a solo decir que es la falta de mantenimiento. Es por ello que se les está explicando este pequeño tema para que ustedes vean que todas las asignaturas, todas las materias que están llevando, las tomen de forma consciente. Un proyecto actualmente surge de varias materias, se le llama proyecto integrador, pero la estadística juega un papel muy importante en nuestra vida cotidiana. Ok, ahora, ¿cuál será la relación de la estadística ya viendo o ya escuchando todo lo que he mencionado con un sistema de gestión de calidad? Simple, desempeño un papel fundamental en el aseguramiento de la calidad, teniendo como principal objetivo la reducción sistemática de la variabilidad en las características de calidad en los procesos. Muy importante, estimados audioescuchas, variabilidad, ya se los había repetido, la variabilidad de nuestros procesos y servicios debe de ser mínima. Si yo logro que mi variabilidad en mi sistema de gestión de calidad sea mínima, quiere decir que mi proceso es estable. Pero si mi variabilidad haciendo el estudio es mayor, quiere decir que yo ya tengo áreas de oportunidad. Toda esta variabilidad va a afectar en los costos de un producto o servicio, por tal motivo es que nuestra variabilidad debe de ser mínima. ¿Continúa? Ok, continuamos con el tema estadística aplicada a la ruta de la calidad. La ruta de la calidad es un procedimiento ya sistemático establecido para resolver un problema. Pero vamos a ver que esta ruta de la calidad conlleva estadística. Al hablar de estadística no quiero asustarles de que vamos a manejar muchos números, vamos a manejar muchas fórmulas. No, sino simplemente conocer las herramientas que podemos utilizar aplicado a la ruta de la calidad para resolver un problema. Al final ustedes van a conocer o van a estudiar o van a aplicar diferentes técnicas, filosofías, métodos, etcétera, etcétera. Al final ustedes tienen que tomar la decisión de qué técnica, método, filosofía es el adecuado para resolver su problema. Y empezamos con el primer paso. Se le llama definir el proyecto y conlleva definir con claridad el proyecto, así como las razones para trabajar en él. La meta que se quiere alcanzar deberá estar basada en un indicador sustentado en alguna de las dimensiones de la calidad, como se los había mencionado. Yo no puedo tomar una decisión de un indicador si yo no lo conozco. Si yo sé que ya existen indicadores o KPI ya sustentados, ya estandarizados, mejor adopto esos. ¿Ok? Y las acciones que me recomiendan utilizar son las siguientes. Primero, debo determinar el tema de proyecto y su ubicación. Eso es muy importante. Después, debo de justificar el proyecto. Así mismo, debo de definir la meta que yo quiero alcanzar con mi indicador y definir el plan para alcanzar la meta. Y podemos ver aquí la matriz de planeación, la cual es una técnica que nos va a ayudar a nosotros a poder armar la planeación, como ya lo había dicho. Consta de los siguientes pasos. ¿Ok? Podemos ver que la matriz de planeación está basada en el ciclo de Demi. Acuérdense que el ciclo de Demi conlleva cuatro pasos. Planear, hacer, verificar y actuar. Los cuales están distribuidos en ocho etapas, que es la ruta de la calidad. Para cada paso de la ruta de la calidad, yo debo de responder a las siguientes interrogantes. Por ejemplo, para el primer paso, que ya lo estamos tocando, yo debo de responder qué actividades se van a realizar, quién va a ser el responsable que las va a desarrollar, dónde va a ser el lugar que se van a realizar las actividades, el por qué, la justificación de cada acción, el cuándo va a ser el periodo de realización de cada etapa. Y asimismo, el cómo, las herramientas a utilizar o la forma de trabajo. Si yo logro cumplir con mi matriz de planeación de forma clara, entendible y medible, yo ya tengo un 95% de mi proyecto. Lo único que hay que hacer es ejecutarlo. Pero si desde un inicio mi matriz de planeación no se entiende, no es medible, etcétera, etcétera, el proyecto así va a ser durante su trayecto. También podemos aplicar la técnica de los cinco porqués, la cual nos va a ayudar a poder cumplir la matriz de planeación. Por ejemplo, para la interrogante qué, yo debo de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué otra cosa debería hacerse? Asimismo, para la cuestión por qué, yo debo de responder a lo siguiente. ¿Por qué se hace así ahora? ¿Por qué debe hacerse? ¿Por qué hacerlo en ese lugar? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Ok, pasamos a la primera sesión de preguntas. Déjenme checo sus preguntas. Permítanme tantito. Un compañero nos pregunta, ¿cómo afecta de forma positiva la estadística en los sistemas de calidad? Muy simple. Si yo tengo una buena planeación, ya lo estamos viendo, si yo tengo una buena planeación, va a afectar de forma positiva en todas las actividades que conllevan a mi producto o servicio. Ok, pero si yo no tengo claro desde un inicio qué actividades van a inmezcuir en mi producto o servicio, cómo se deben de desarrollar y qué metas se debe de alcanzar, mi producto o servicio no va a ser competitivo. Espero haya quedado claro ese interrogante. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo afecta el no llevar a cabo la implementación de la estadística en los sistemas de calidad? También, si no lo hacemos de forma consciente, va a ser de forma negativa. ¿Por qué? Pregúntense ustedes cómo hacen su planeación del día. Y a lo mejor no englobamos todo lo que conlleva nuestra planeación del día. El tiempo, recursos, costos directos, costos indirectos, etcétera, etcétera. Por tal motivo, es que yo los invito a que apliquen la ruta de la calidad, pero sobre todo apliquen estadística hasta en su vida diaria. Ok. Espero también haya quedado claro ese interrogante. ¿Podemos continuar con la clase? Ok. Continúo. Acuérdense que dentro de un proyecto, este se evalúa de la siguiente manera. ¿Cómo? Por los impactos del proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto va a tener un impacto económico, quiere decir que voy a ahorrar dinero. Si mi proyecto va a tener un impacto social, quiere decir que aparte de beneficiarme a mí como empresa, voy a beneficiar a la sociedad que está alrededor de la planta o de la empresa. Si mi impacto es tecnológico, quiere decir que yo estoy innovando o que estoy involucrando las TICs en mis productos y servicios. Si mi impacto va a ser medioambiental, quiere decir que aparte de que yo estoy cumpliendo con mi calidad, estoy cuidando, fomentando el medioambiente. Y si mi impacto va a ser de forma educativa, quiere decir que mi proyecto está involucrando las variables de la educación. En pocas palabras, ustedes cuando vayan a presentar un proyecto, siempre justifíquenlo con el impacto del mismo. Este puede ser económico, social, tecnológico, medioambiental o educativo. Así mismo, yo les sugiero implementar fórmulas para un muestreo de trabajo. Existen diversas. El muestreo de trabajo a mí me va a ayudar a poder saber cuántas mediciones, cuántas observaciones, etcétera, etcétera, yo debo de hacer para poder aplicar a mi sistema de gestión de la calidad. Confiabilidad, ok, se los vuelvo a repetir. Si yo utilizo un 90% de confiabilidad, yo tengo que hacer 68 observaciones o mediciones. Si yo utilizo un 95% de confiabilidad, yo tengo que hacer mínimo 384 mediciones, observaciones, muestras, etcétera, etcétera. Pero, si yo hago, o yo quiero involucrar el 99.99, 97% de confiabilidad, yo tengo que emplear o hacer o implementar mínimo 17 millones de observaciones. Por tal motivo, poniendo de ejemplo al país de Japón, es que ellos en el rubro de calidad, manufactura y producción son de primer mundo. Ellos aplican el 99.99, 97% de confiabilidad. Ok, pasamos al segundo paso. Describir la situación actual. Esto conlleva mostrar el comportamiento del problema, siempre apoyado en hechos y datos, además de representarlos en forma tal que sea fácil de visualizar y entender, con la finalidad de evidenciar tendencias, comportamientos anormales, variaciones significativas, etcétera. ¿Qué acciones yo puedo tomar? Describir la característica del problema y representación de los datos. Ojo, pero estos datos deben de ser confiables. Vuelvo a lo mismo. Yo no puedo tomar una decisión si yo no tengo la justificación o el sustento confiable. Y la confiabilidad a mí me lo va a dar la estadística. Y herramientas como el histograma podemos utilizar para poder demostrar la representación de los datos. Recuerden que la mayoría de las personas somos visuales. ¿Qué quiere decir? Se nos queda más grabada una imagen o una gráfica a mucha información. Así, el gráfico de Pareto, el histograma, etcétera, etcétera, nos ayudan a poder representar una muestra a una población de datos. ¿Ok? Pasamos al tercer paso. Se llama analizar hechos y datos para aislar las causas raíz. ¿Qué tiene que ver este paso? Es para eliminar realmente el problema. Se necesita realizar un análisis profundo del proceso para aislar las causas raíz que originan el mal resultado. El análisis se basa fuertemente en las experiencias y en los hechos y datos que describen la situación actual. Ok, acuérdense, si yo voy a analizar hechos y datos, estos deben de ser sustentados con confiabilidad. Y se los vuelvo a repetir, la estadística nos da la confiabilidad en una recolección de datos. Las acciones que yo puedo tomar son las siguientes. Puedo determinar las causas probables haciendo análisis de factores, análisis de diagrama del flujo de proceso o análisis de barreras. Asimismo, puedo aplicar la determinación de las causas potenciales. Asimismo, puedo aislar las causas raíz y puedo tomar acciones remediales y preventivas. Las acciones remediables es actuar en el momento. Muchas empresas en México son correctivas, desgraciadamente, pero debemos de pasar de lo correctivo a lo preventivo. Quiere decir, yo debo de tomar acciones preventivas para poder garantizar que las causas potenciales de mi problema estén eliminadas por completo. Y técnicas como la lluvia de ideas nos ayudan para poder tomar un consenso de qué acciones yo voy a hacer o voy a tomar. Recuerden que el trabajo en equipo es muy importante. Actualmente, los grandes proyectos son desarrollados por un equipo de personas, en este caso multidisciplinarias. ¿Por qué? Muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo en un proceso y quizá nos cegamos al mismo por estar conviviendo muchas veces o mucho tiempo en él. Pero personas, quizá que no conozcan del tema, pero sean muy buenas observadoras, nos pueden dar buenos tips para poder mejorar dicho proceso. Así mismo, puedo utilizar herramientas de estadística como el diagrama de pescado, diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto o en producción, diagrama de la 6M, las cuales el diagrama estratifica o clasifica las causas en seis dimensiones. Así mismo, puedo utilizar el diagrama de pareto, ya lo había mencionado, o el diagrama de dispersión. Recuerden que este diagrama nos ayuda a visualizar la dispersión que hay entre dos variables. Vuelvo a lo mismo. Al hablar de variabilidad, estamos hablando de varianza. Varianza conlleva estadística descriptiva. La varianza, recuerden que es la separación que hay de un conjunto de datos respecto a su media. A mayor distancia, mayor variabilidad. A menor distancia, menor variabilidad. Yo lo que debo de hacer es que mi variabilidad sea lo mínimo para poder decir que mi proceso es estable. Pasamos al cuarto paso, el cual es establecer acciones para eliminar las causas raíz. ¿Qué conlleva este paso? Determinar acciones preventivas para evitar que el proceso sea afectado de nuevo por los efectos de las causas raíz. Además, debemos diseñar un plan de ejecución de dichas acciones. Muy importante. Recuerden, ya aplicamos la lluvia de ideas. Debemos de llegar a un consenso para saber cuáles alternativas de solución yo debo de aplicar para eliminar las causas raíz. Si yo tengo más de una causa raíz, debo de aplicar diferentes alternativas para cada una. ¿Qué acciones me recomiendan implementar? Definir propuestas de acción para cada causa raíz, como lo había mencionado. Seleccionar las mejores alternativas de acción. Diseñar el plan de ejecución de las acciones establecidas. Este plan de ejecución debe de ser la matriz de planeación. Diseñar un plan de recolección de datos, siempre aplicando un muestreo de trabajo. Y diseñar un plan de contingencias. Esto es muy importante. Recuerden, un proceso está inmiscuido por dos tipos de variables. Las controlables y las incontrolables. Las endógenas o las exógenas. Las exógenas son las externas. Quizá yo no puedo controlar este tipo de variables. O a lo mejor se me olvidó incluir una. El plan de contingencias a mí me va a ayudar a poder incluir alguna variable que haya dejado fuera. Y las variables endógenas son las variables internas. Son las que yo puedo manipular y controlar. Y otra técnica que nosotros podemos utilizar es la técnica de grupo nominal. Es parecido a la lluvia de ideas, pero se diferencia de que aquí ya votan. Aquí hay una evaluación en la cual el grupo da primero alguna solución o algunas soluciones. Después se vota de forma anónima. Se le da una ponderación. En este caso, si nosotros leemos al doctor Escalante, él dice que se debe de utilizar una escala de Likert del 0 al 4. En donde el 4 es muy importante y el 0 menos importante. Cada integrante del grupo vota del 0 al 4. Y o las que tengan mayor puntuación son las que se van a trabajar. Esa es la técnica de grupo nominal. Como quinto paso, está ejecutar las acciones establecidas. Conlleva el obtener información necesaria para que pueda darse un seguimiento a las actividades que se van ejecutando. Y vigilar su correcto cumplimiento y los resultados que van arrojando. Es muy importante. Ya sé que para una causa raíz, por ejemplo, tengo que aplicar dos alternativas. Las tengo que ejecutar. Las acciones que me recomiendan implementar son las siguientes. Debo de comunicar las acciones establecidas. Muy importante. Me ha tocado ver en proyectos que he trabajado que el mayor problema para resolver las causas raíz es su comunicación. Si las empresas realmente mejoraran su comunicación, se resolverían muchos problemas. Pero internamente muchos problemas parecen teléfonos descompuestos. Así mismo, se debe de proporcionar educación y entrenamiento. Otro problema que me he topado. Al momento de hablar de capacitación, se ve como si fuera un costo y no se debe de ver como una inversión a largo plazo. Así mismo, ejecutar las acciones establecidas. Y por último, recolectar los datos generados durante la ejecución. Muy importante. Aplicando otra vez estadística o el muestreo de trabajo. Y algunos ejemplos de recolección de datos. Vuelvo a lo mismo. Aplicar estadística con el muestreo de trabajo, siempre preguntándose las limitantes del proyecto. A lo mejor no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo, no tengo mucho dinero o no tengo mucho recurso humano. Yo voy a optar por el 90% de confiabilidad. O sea, 68 muestras o mediciones. Pero a lo mejor yo tengo un poquito de tiempo y dinero y factor humano. Yo opto por el 95%, o sea, 385 observaciones. Pero si yo cuento con mucho recurso, yo no voy a tener limitante. Que es raro, pero yo no puedo tener limitante. Yo aplico el 99.99, 97% de confiabilidad. O sea, más de 17 millones de observaciones. ¿Ok? Como sexto paso, vamos a verificar los resultados. Este paso se va dando conjuntamente con la ejecución del plan de acción y el objetivo. Es ir verificando si cada acción fue hecha como se planeó. Además de que cada resultado parcial debe ser verificado contra los parámetros planeados. Muy importante. Si yo en mi ejecución veo que no se están alcanzando los parámetros o las metas o los objetivos que yo dije, en ese momento tengo que actuar. No me tengo que esperar hasta el final. Las acciones que me recomiendan hacer son las siguientes. Analizar los resultados parciales obtenidos. Comparar los resultados finales contra la meta planeada. Muy importante. Comparar el antes contra el después. Aquí es donde se toman las famosas fotos. Cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. E incluir efectos adicionales. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor me faltó incluir una variable externa. Aquí la puedo incluir. Y podemos ver los pasos que conlleva una auditoría aplicando la norma ISO. ¿Ok? Empieza con el antes de la auditoría. Conlleva definir los alcances y los límites. Y comunicar el proceso. Muy importante. La comunicación dentro de una empresa es fundamental para alcanzar las metas o objetivos. El segundo paso de una auditoría es el durante, la misma. Conlleva llevar a cabo la auditoría y la auditoría de control. Y el tercer paso es después de la auditoría. Es hacer las verificaciones de los documentos de auditoría y llegar a nuestro final. Recuerden, una auditoría se debe de ver como una autocrítica. Debemos de saber que no sabemos de todo. Pero si tenemos el compromiso desde la alta dirección, vamos a poder alcanzar las metas objetivos de nuestros procesos. ¿Ok? El séptimo paso es estandarización. Conlleva incorporar las acciones que se han realizado y han dado los resultados esperados. A la forma de proceder normalmente en cada puesto de trabajo. Así evitar que el problema vuelva a surgir. Conlleva los siguientes pasos. Establecer los procedimientos estándares de operación. Comunicar los nuevos procedimientos. Proporcionar educación y entrenamiento al personal involucrado. Y establecer un sistema de aseguramiento. Muy importante. Recuerden, ya identificamos las alternativas para mis causas raíz. Ya veo, por ejemplo, de mis dos alternativas, una sí me está funcionando, una no. La que no me está funcionando, la quito o la elimino. Me quedo con la que sí me está funcionando y estandarizo. Al momento de estandarizar, yo debo de comunicar a toda la empresa. Me ha tocado ver que solo ciertas personas conocen los nuevos mejoramientos del proceso. Si somos una empresa, debemos de involucrar a todos. Asimismo, yo debo de capacitar al personal. Con esto, yo voy a lograr mi estandarización en mis procesos y voy a poder ser competitivo en los mismos. Y un ejemplo de comunicación con la norma ISO debe de contener las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Segunda pregunta, ¿cuándo comunicarlo? ¿En qué periodo? Tercera pregunta, ¿a qué persona se lo voy a comunicar? Cuarta pregunta, ¿cómo realizar la comunicación? ¿Va a ser de forma en línea, tangible, etcétera, etcétera? Y última interrogante, ¿quién es la persona encargada de realizar la comunicación? ¿Ok? Y existen varios formatos para poder nosotros plasmar la comunicación con la norma ISO. ¿Ok? Yo les presento un ejemplo, pero no quiere decir que es el que se tenga que utilizar. Nosotros mismos podemos diseñar un formato en el cual incluyamos las respuestas de las cinco interrogantes que les mostré. Y como octavo paso, yo debo de documentar y definir nuevos proyectos. Recuerden que la ruta de la calidad, ya se los había mencionado, está basado en el ciclo de mejora continua del Dr. Deming. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos de estar en continuo mejoramiento. Nunca debemos de creernos los mejores, ni como personas, ni como empresa. Siempre debemos de estar evolucionando, porque si no, tarde que temprano vamos a caducar, ya sea como empresa o como persona. Este paso conlleva la revisión de todo lo hecho, su análisis y su síntesis. De todas las experiencias adquiridas que serán puestas al alcance de todos los miembros del equipo y de la organización en general. ¿Qué acciones me recomiendan tomar? Simple. Yo debo de definir los problemas restantes si es que quedaron. ¿Ok? Si no quedaron, yo no hago caso a esta actividad. Debo de planear lo que hay que hacer con los problemas restantes, si es que quedaron. Bueno, debo de reflexionar sobre el proceso realizado. Algo muy importante. El recurso más complejo para trabajar en una empresa son las personas. ¿Cómo hacer para que las personas hagan lo que tienen que hacer? Es por eso que hoy en día existen posgrados, especialidades o hasta certificaciones de coaching o de liderazgo. Porque, ¿cómo yo voy a hacer para que las personas hagan lo que tienen que hacer? ¿Ok? Asimismo, yo debo de preparar un informe sobre lo realizado y sobre los resultados obtenidos. Esto me va a ayudar para tenerlo de registro. Así, por si me llega alguna auditoría, yo tengo con qué demostrar todo lo que se está haciendo o todo lo que se hizo. Asimismo, para nuevos proyectos me van a servir porque ya quedó justificado en papel. Asimismo, yo debo de evaluar los pasos sobre la ruta de la calidad. Recuerden, la ruta de la calidad maneja un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir? Todo sistema lo debemos de ver como una empresa. Los departamentos son los subsistemas. Si todos los departamentos hacen lo que tienen que hacer, a lo mejor se escucha simple, el sistema va a trabajar de forma competitiva. Pero si un sistema falla o no cumple al 100%, tarde que temprano el objetivo o meta no se va a alcanzar. Y asimismo, yo debo de definir nuevos proyectos para seguir mejorando, ya sea en ahorro de dinero, en ahorro de tiempo o seguir elevando la calidad de mis productos o servicios. Un ejemplo de una técnica utilizada es la evaluación 360, donde todo el personal se evalúa desde el más alto rango al menor rango. Asimismo, va a servir para hacer una evaluación integral y ver la percepción de todo el equipo. Como conclusión, podemos decir de esta pequeña charla que la ruta de la calidad toma acciones para mejorar respecto a la calidad y satisfacción al cliente. El objetivo es aplicar un sistema de control de calidad que se aplique en todos los departamentos. Vuelvo a lo mismo. Verlo como un enfoque sistémico y no verlo de forma independiente. Aplicando básicamente el ciclo de Deming. Acuérdense, planear, hacer, verificar y actuar. O el proceso administrativo, que conlleva cuatro pasos similares. Planificación, organización, dirección y control. El correcto uso de la ruta de la calidad lleva a alcanzar los objetivos y metas funcionales, como son la calidad misma, los costos inmiscuidos dentro de los procesos, la programación de los recursos, por ejemplo, el desarrollo del potencial humano y de nuevos productos. Hago énfasis en el potencial humano. Hoy en día, los sistemas de calidad están enfocados al potencial humano. Ya vieron expertos que si las personas están preparadas o si la empresa apuesta a la capacitación en las personas, va a ser mucho mejor dentro del desarrollo de los procesos. Expertos dicen que hay dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno es todas las personas inmiscuidas dentro del proceso o producto. Cliente externo es la última persona que paga el producto o servicio. Si yo como empresa logro estar en buena armonía con mi cliente interno, las mismas personas de la empresa van a hacer que el cliente externo no se vaya. Me van a recomendar. Pero cuántas veces no vemos que las mismas personas de una empresa no están satisfechas. Por eso es que los sistemas de calidad han evolucionado dentro del potencial humano. Bueno, pasamos a la segunda ronda de dudas y comentarios. Ok. Me dice un compañero sobre la variabilidad. Muy importante. Yo debo de medirme cómo estoy ahorita. Si desde ahorita yo veo que tengo mucha variabilidad, yo tengo que actuar. Voy a actuar de forma para mejorar. Un ejemplo. Si yo voy a comprar un café a cierta sucursal, viajo a otra ciudad y tiene la misma sucursal y compro el mismo café del mismo sabor, este debe de ser el mismo. No debe de haber diferencia de sabores, de consistencia, etcétera, etcétera. A eso se refiere variabilidad. Si tú compras un producto aquí, debe de ser igual que aquí, que en Estados Unidos, que en China, etcétera, etcétera. Por eso les digo, si yo tengo menor variabilidad, mi proceso puede ser competitivo. Pero si yo veo que tengo mucha variabilidad, mi proceso no es competitivo. Tiene muchas áreas de mejora. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones haría usted para emplear la estadística en los sistemas de calidad? Primero, tener compromiso desde la alta dirección. Si yo no tengo compromiso desde la alta dirección, yo voy a ver que tarde que temprano mis jefes y mis trabajadores no lo van a cumplir. Por ejemplo, en su empresa, los que trabajan, o en la escuela, los que estudian. Si el director no pone el ejemplo, tarde que temprano, o los gerentes en las empresas, tarde que temprano las personas se desaniman. Así mismo, si las personas son participativas y no las toman en cuenta, tarde que temprano las personas se desaniman y mejor se van. Por tal motivo, el primero, y así lo marca la norma ISO, es el compromiso de la alta dirección. Si yo no tengo compromiso desde mi persona, tarde que temprano yo voy a fallar, ya sea en mi trabajo, o con mi familia, o conmigo mismo. Ok, les agradezco mucho el haber asistido. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Espero verlos en siguientes clases magnas. Recuerden que estamos para servirles. Que tengan bonita tarde y una excelente semana. Hasta luego. Gracias por ver el video.